Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de Aoea.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy les voy a explicar cómo funciona la nueva tienda del espectador o Viewer Store dentro del juego para poder desbloquear las diferentes recompensas, además de cómo se obtienen puntos. Así que si este tema te interesa, te recomiendo que te quedes en este video. Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, la tienda del espectador viene a reemplazar la antigua tienda de Mixer. Si ustedes entran en el juego, ya no van a tener los puntos de Mixer, sino que van a ver que se han transformado en puntos de espectador. Ya antes de empezar a explicarles de qué va esta tienda, tengan en cuenta que es muy importante que tengan vinculado su cuenta de Mixer y Twitch con el juego. Les voy a dejar el link donde hablamos de cómo vincular su cuenta con diferentes plataformas. Una aclaración que quiero hacer aquí es que si ustedes tienen vinculada su cuenta con Twitch, pero les aparece que todavía no lo han vinculado, básicamente esto es debido a un bug. Hay problemas con Twitch y por lo general no están dando bien los puntos. Así que mucho ojo con Twitch. Yo les recomiendo que por el momento utilicen Mixer porque existen varios problemas con Twitch, pero a lo que nos promete Smite que dentro de muy poco lo van a resolver. Y ahora sí, vamos a pasar a ver cómo ganar los puntos de espectador. Primero y principal, la forma más fácil y sencilla es viendo las transmisiones oficiales de Smite, tanto en Mixer como en Twitch. Recuerden que ahora Smite tiene transmisiones oficiales que ustedes pueden seguir, además de las partidas de la SPL y la Minor League. Esa sería la forma más fácil de ganarlos. Un punto importante aquí es que no sé si podemos tener las dos pestañas abiertas tanto de Twitch como de Mixer para ganar el doble de puntos. Yo creo que no, pero puede ser un bug que podemos aprovechar. De momento no lo he probado, así que no les puedo confirmar nada, pero si alguien ya lo ha visto y quiere compartirlos con todos, lo puede hacer abajo en los comentarios. En cuanto a la obtención de puntos por ver las diferentes transmisiones de Smite, vamos a poder ganar 50 puntos si estamos 12 minutos visualizando la transmisión. Así que pueden ir haciendo sus cálculos más o menos de cuántas horas deberían ver para obtener cierta cantidad de puntos. Algo muy importante que nos destaca Smite es que solamente vamos a poder ganar un máximo de 7000 puntos por semana. Ténganlo muy en cuenta esto porque veo personas que por ejemplo dejan las transmisiones todo el día y se piensan que van a ganar muchísimos puntos. En este caso Smite se ha dado cuenta y lo que hacen es que hay un tope máximo por semana. La segunda manera también de ganar puntos es prediciendo los ganadores de los diferentes partidos de la SPL. Dentro de la tienda del espectador van a tener una opción que dice votar. Allí ustedes pueden seleccionar qué equipo ganará esa semana y por cada acierto vamos a ganar 1000 puntos de espectador. Algo importante aquí es que nosotros podemos votar hasta dos horas antes de que se inicie el juego. Después de ese tiempo ya tendrán bloqueada la opción de votación. Recuerden que los juegos de la SPL se llevarán a cabo los días viernes, sábados y domingo, empezando a partir del 14 de marzo. Los resultados de la votación dentro del juego se van a actualizar el día lunes, así que tengan paciencia si no les carga de una cada uno de los aciertos porque recién el día lunes recibirán todos los puntos. Otra forma de poder ganar puntos es mediante la compra del pase. En total vamos a poder conseguir 10.000 puntos de espectador, pero no solamente eso sino que también geniales recompensas, empezando con una nueva skin para Agni y también un retorno de fuente. Y sumado a todas estas geniales recompensas, también vamos a poder desbloquear 1x2 en puntos de espectador. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, en vez de ganar 1000 puntos por cada acierto de la SPL, vamos a ganar 2000 puntos, con lo cual es mucho más rápido y fácil de poder adquirir puntos de espectador. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo más importante, de cada una de las recompensas que tendremos por esta nueva tienda. Tenemos la genial skin de Odín llamado El Padre de la Victoria, que no solamente desbloqueamos la skin sino que también su voice pack. Esta será una skin exclusiva que podremos conseguir por un total de 200.000 puntos de espectador. Pero como ven, también tendremos dos nuevas skins, que estas irán apareciendo a medida que avance esta temporada número 7. Obviamente tendrán el mismo precio que la de Odín y veremos de qué dioses se refiere. Smite no nos especifica qué fecha saldrán estas dos nuevas skins, pero bueno, ya saben que durante el año nos van a ser reveladas. Y al igual que en la tienda de Mixer, vamos a tener tres skins que van a ir rotando. Arrancamos, en este caso, con la skin de Guardiana Mística para Atena. Tendremos el de Demonio de Azufre para Thor. Y por último tenemos el de Caballero Draco para Tyr. El precio de cada una de estas skins será de 75.000 puntos de espectador. Pero tranquilos que si no les gustan estas recompensas, van a ir rotando por cada parche. En este caso, las rotaciones van a comenzar a partir de la actualización 7.4. Por lo tanto, yo creo que es una noticia muy muy buena porque anteriormente con la tienda de Mixer no sabíamos con detalle cuándo rotarían cada una de las skins. En este caso, ya está definido el tiempo que durarán y poder saber más o menos si conviene o no comprar estas skins. Y por último, tenemos una skin que podemos ver que es referente al Panteón Nórdico. Esta skin será revelada a final de año y se va a otorgar por alcanzar una cierta cantidad de puntos de batalla. Y nos aclaran que no necesitamos gastar ninguna cantidad de puntos. Esto es lo más importante. Sería como una recompensa por haber alcanzado tanta cantidad de puntos. Todavía no sabemos cuánto es la cantidad específica de puntos necesarios, pero lo bueno es que tenemos un skin totalmente gratis por haber obtenido muchos puntos. Así que tengan en cuenta de poder ir obteniendo puntos para por fin llegar a esta recompensa especial a final de año. Lo único que les puedo adelantar es que se trata del Panteón Nórdico. No sabemos si será para un nuevo dios que salga próximamente o se referirá a alguno de los dioses que tenemos ahora mismo. No nos quedará otra que esperar a ver de quién se trata. Y por último, tenemos un apartado de equipos donde podemos ver la información de cada uno de ellos, cuántos partidos han ganado, cuándo les toca jugar, etc. Y además, recuerden que si quieren apoyar a alguno de sus equipos favoritos, pueden comprar sus avatar y sus war para poder llevarlos en el campo de batalla. Recuerden que parte de las ganancias van directamente a la organización, así que van a estar ayudando a cada uno de sus equipos favoritos. Recuerden que esta tienda del espectador va a estar durante toda la temporada número 7. Es decir, que si ustedes compran el pase de espectador, les va a durar toda la temporada y tendrán este por 2 en puntos. Muchas personas me preguntaban si convenía o no esto de comprar el pase de espectador, y en mi opinión, creo que está bien. Por ejemplo, van a poder conseguir de una manera mucho más rápida los puntos, pero tengan muy en cuenta que estamos limitados a la cantidad máxima de poder conseguir por semana. Así que de alguna manera, ustedes esto lo podrían conseguir solamente dejando las transmisiones todo el día y sí o sí van a llegar a esto. Y además, que no se olviden de dejar su votación por los equipos. Esto le va a dar muchísimos puntos. Así que creo que no es muy conveniente comprar este pase de batalla, pero por ejemplo, si la skin de Agni les gusta y si el aspecto de retorno también les gusta, cómprenlo, obviamente es su decisión. Pero en mi opinión, creo que no es necesario. Yo ahorraría para los pases de batalla que se vienen dentro de poco, que al parecer van a estar muy bien. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben absolutamente todo sobre esta tienda de espectador. Yo espero que me dejen en los comentarios qué van a hacer ustedes. Prefieren comprar pases de batalla o prefieren gastar en este nuevo pase de espectador. Me encantaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.